El gobierno no forma parte del proceso, el primer tema que hay que agregar. El segundo, que la intención del gobierno, la legítima intención es que se arribe a la verdad jurídica objetiva, que se arribe a la verdad. Y la tercera, que el gobierno no forma parte de la investigación. Queda claro entonces por la explicación misma que está el gobierno afuera de esta discusión, qué es lo que tenemos, la presentación que hace la doctora Arroyo Salgado de los peritos de parte que ella misma contrató y por otro lado tenemos las pericias que llevó a la práctica el cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La autopsia que se llevó a la práctica no solamente constó con los profesionales que son de primer nivel de la Corte Suprema, del cuerpo médico forense que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que además participó el decano. Qué es el decano, es la persona de mayor jerarquía dentro del marco del cuerpo médico forense pero además la persona de mayor prestigio normalmente, con lo cual hablamos de que tuvo el máximo nivel del cuerpo médico forense y no sé cuándo se hizo esto. Entonces analizado esta situación empecemos a ver algunas cosas que se pueden apreciar, lo primero que se vio en los medios es las contradicciones que aparecían entre una cosa y otra y yo lo primero que vi es la coincidencia o por ejemplo la coincidencia, quedamos en claro entonces que tanto para los peritos oficiales como para los peritos de parte, la pistola que la Gomarsín le entregara al doctor Nisman es la que provocó la muerte, la primera cosa que tenemos que ponernos de acuerdo, ya es un tema que no se discute más, ya lo tenemos todos de acuerdo. Comienzan a aparecer otras cosas que no se hablaban en este momento, la doctora Rosalgado dice que la muerte hubiera sido provocada 36 horas antes de la autopsia, la autopsia comenzó el lunes a las 8 de la mañana, 36 horas antes serían las 20 horas del día sábado, más 4 menos 4, dice. Más 4 no puede ser, sabemos por qué a las 22 horas más o menos, es decir, 2 horas después del horario establecido, llegó el médico de Swissmedical, el doctor Carreras y allá estaba el prefecto Aranda que es el responsable de la seguridad de la zona, pareciera eso que no es, pueden ser menos 4, entonces digamos que fue la hora entre las 16 y las 20, es la hora en que estaba el comarcino en el departamento, con lo cual la defensa de los comarcinos debe estar sumamente preocupada por lo que acaba de decir la doctora Rosalgado. Gracias por ver el video.